Vamos a cantar en la presencia del Señor, embajadores del Rey. Hoy estamos muy contentos para cantarle, para llevarle toda la alegría en esta comunidad tan especial. Y desde la comunidad Virgen de Candelaria, llega el sabor, los, los, los embajadores del Rey. Y con mucho sentimiento para todos nuestros hermanos En esta comunidad en especial Invitamos a todos ustedes a seguir casando a nosotros El mundo es un desierto Que agua para el alma no puede producir Y en ese gran desierto mi alma transitaba muriéndose de sed El agua cristalina, el agua que me diste, que sucio la tomé Y en ese gran desierto mi alma transitaba muriéndose de sed El agua cristalina, el agua que me diste, que sucio la tomé Y en ese gran momento has transformado mi alma y ahora soy feliz Y para todos nuestros hermanos chafines Que están en la unión americana Reciban un cordial saludo De los embajadores Del Rey Yo te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios Yo te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios 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 Y a todos los hermanos y hermanas contentos que griten amén Amén Hoy estamos reunidos en la presencia del Señor Y en especial a nuestros hermanos que están, que están de aniversario Muchas bendiciones, seguimos cantando en esta noche Y a toda la juventud nos unimos cantando al Señor En una nube blanca, Cristo volverá Con poder y gloria, Él nos levantará En una nube blanca, Cristo volverá Con poder y gloria, Él nos levantará Cristo viene otra vez Y nos llevará Y nos llevará Desde el cielo, Él vendrá Y nos llevará Oremos hermanos, en todo lugar Y recibiremos el don celestial Oremos hermanos, en todo lugar Y recibiremos el don celestial Y también queremos saludar a nuestros hermanos Que están en la unión americana Hay que seguir siempre adelante Porque el Señor siempre está con nosotros Se siente la fuerza Jove y en vivo Amén Vamos a seguir en esta noche Porque la fiesta sigue, mis hermanos Ya que queremos saludar a todos ustedes Que están con nosotros todavía, acompañándonos Una noche tan especial en donde el Señor Nos ha permitido una vez más Este poder cantar el santo y milito nombre Los hermanos y hermanas Queremos escuchar ese grito de júbilo Este grito de victoria Cristo vive Eso es una bendición tan grande Se puede gozar con todos ustedes Hermanos y hermanas Los que están atrás Queremos invitar a que canten a nosotros Ya que hoy nos han invitado Para que ustedes y nosotros Seamos, seamos Partícipes en esta gran fiesta espiritual Y se siente la fuerza Joven y en vivo ¡Ey! ¡Bum! ¡Vivo cantando hermano y hermana! Yo siento Señor Que tú me amas Yo siento Señor Que te puedo amar Háblame Señor Que te llevo a escuchar Háblame Que quieras de mí Señor tú has sido grande Para mí En el desierto de mi vida Háblame Yo quiero estar Dispuesto a todo Toma mi ser Mi corazón es para ti Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor La, 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 la Por tu grandeza mil gracias te doy, por tu gran amor, quédeme aquí Señor, para acompañarte, quédeme aquí, que quédate en mí, Señor tú has sido grande para mí, en el desierto de mi vida, háblame, yo quiero estar. Dispuesto a todo, toma mi ser, mi corazón es para ti, por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor, por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Y siempre contigo, la fuerza, joven y en vivo. Vaya que suena vos, mi hermano Una noche tan tan bendecida Que el Señor nos hace libertad de gozar de todos ustedes Que vamos gozando, familia Santa familia Muy bien, muy bien, una noche tan bendecida Ya que en este día recuerda que el Señor nos ha permitido nuestras vidas Deja que el Señor entre en tu corazón Para que nosotros podamos sentir la presencia del Señor A todos los hermanos que están reunidos en este lugar Yo sé que cada uno de nosotros hay momentos difíciles que pasan en nuestras vidas Pero recuerda que solo el Señor nos puede ayudar En esta noche queremos invitar también a todos los hermanos que están allá atrás A que puedan cantar con nosotros Vamos a cantar con esa linda alabanza que nos dice Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de adorar Él sana a los enfermos Reprende a los demonios Calma la lluvia y la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y con tantos de la actuación carismática católica Llegamos cantando Y diga lo que diga mi hermano Seguiremos cantando el Señor A todos nuestros hermanos A todos nuestros hermanos Hermanas Predicadores Sonistas Seguimos siempre adelante Proclamando la palabra Y a tu una noche tan especial Que siempre el Señor regala Vamos cantando Una vez más Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos Reprende a los demonios Calma la lluvia y la tempestad Muy bien Déjame escuchar a las voces de ustedes hermanos y hermanas Ya que una noche que el Señor nos regala nuevamente Es una gran bendición en tu vida Es una gran bendición en nuestras vidas Que el Señor nos pueda usar Como instrumento Así que Por favor hermano y hermana Canten con nosotros Unimos cantando al Señor Vamos a escuchar a todo el pueblo cantando La juventud También se unen con nosotros Dice Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso Él sana Reprende Calma la lluvia Que bonito mi hermano Que bonito se oye De verdad Nosotros Sentimos muy contentos De ser De ser Por supuesto De ser Una persona Tan especial Que el Señor nos ha usado Para que ustedes Nosotros podemos sentir Y nosotros podemos sentir la presencia del Señor Vamos a escuchar a todos nuestros hermanos Nuevamente cantando a nuestro Padre Celestial Nos unimos una vez más Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso Dígalo fuerte Él sana Reprende Reprende Calma la lluvia Nos unimos cantando Dice Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Para que se gocen nuestros hermanos en la Unión Americana Y nuestros hermanos en la Boca Costa Y yo le alabaré Si señor Seguimos gozando Si no se va Si no se va Si no se va Y yo le alabaré Y yo le alabaré Vamos gozando a mi hermano A seguir a seguir gozando a mis hermanos A ver quién vive Cristo Ya sé su nombre Gloria Ese grito de Júlio Ese grito de Victoria Cristo vive Cristo vive Cristo vive Eso Es una bendición tan grande De que ustedes hermanos Están gozando con nosotros Es una gran gran alegría Alabé 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 Que alabe Las grandezas del Señor Alabé 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 Con el favor de tu cuerpo y con palmas Alabé Alabé Con cintas y con armas Alabé Alabé Con tamboriles y danzas Alabé 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 Tú no quieres mirar que hoy acabe Y te la vamos señor Con danzas, con tronetas y con júquitos Alabelón, adiós en sus santuarios Alabelón, en el firmamento de su poder Alabelón, por sus techos potentosos Alabelón, por toda su grandeza Alabelón, con el favor de cuerpo con palmas Alabelón, con citanas y con arpas Alabelón, con tamborines y danzas Alabelón, con mandorilas en la hunda Alabelón, con platillos sonoros Alabelón, con platillos y parles Alabelón, de a Jesús, yo te adoro Tú no quieres mirar que hoy acabe Alabelón, con platillos sonoros Alabelón, con platillos y parles Alabelón, de a Jesús, yo te adoro Alabelón, con platillos y parles Alabelón, con platillos y parles Alabelón, con platillos y parles Alabelón, de a Jesús, yo te adoro Tú no quieres mirar que hoy acabe Alabelón, con platillos y parles Alabelón, con platillos y parles Alabelón, de a Jesús, yo te adoro Tú no quieres mirar que hoy acabe Alabelón, con platillos y parles Y aunque hermanos y hermanas en esta oportunidad Yo sé que a cada uno de nosotros hemos venido para cantarle Para adorarle a nuestro Señor Jesucristo A la juventud de este grito de fúbilo Ok, ok A seguir los cantos A seguir bailando Para el Señor Un, dos, tres y siete de fuerza Jove en vivo Has cambiado mi lamento en baile Te pusiste de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía Y nunca estaré callado Señor Dios mío yo te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Señor Dios mío yo te alabaré Bailemos y dansemos al Señor Jesús Bien derecho para adelante, bien derecho para atrás Y izquierdo para adelante, y izquierdo para atrás Bailemos y dansemos al Señor Y suena y suena Y suena y suena Con la original Embajadores del Rey Un, dos, tres y siete de la fuerza Jove en vivo Vaya que suenan esas tropetas hermano Es cambiado mi lamento en baile Que pusiste de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía Y nunca estaré callado Señor Dios mío yo te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Señor Dios mío yo te alabaré Bailemos y dansemos al Señor Jesús Bien derecho para adelante, bien derecho para atrás Bien izquierdo para adelante, bien izquierdo para atrás Bailemos y dansemos pero con el saborcito de... Embajadores del Rey Embajadores del Rey Sonando Bien vivo Bailemos y dansemos al Señor Jesús Bien derecho para adelante, bien derecho para atrás Bien izquierdo para adelante, bien izquierdo para atrás Bailemos y dansemos al Señor Vaya que suena, que suena bonito Y para que ustedes te ven y se la gusten con nosotros Bendiciones a todos nuestros hermanos Y a seguir la fiesta ¿Cuántos quieren seguir todavía? Arriba la mano, arriba la mano a los hermanos y hermanas Arriba Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Que usted ha participado en esta fiesta espiritual Con nuestro hermano Rogelio Y siente la princesa Oh, hey, bien, vivo Hey, vivo, para incluir En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Que Cristo ya vive en mí Alzaré más arriba que todos vean Que todos vean, que todos vean Alzaré más arriba que todos vean Que Cristo ya vive en mí En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Que Cristo ya vive en mí Alzaré más arriba que todos vean Que todos vean, que todos vean Alzaré más arriba que todos vean Que Cristo ya vive en mí Y seguimos con más sabor En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Y queremos escuchar ese grito de amor Y queremos escuchar ese grito de júbilo Cuando el pueblo de Dios está gozando Vaya como suena mi hermano, sonando, sonando Una noche tan bendecida Que nosotros estamos gozando con todos ustedes A nuestros hermanos visualizándonos A través de Estéreo Boca Costa Y nos que va al Estéreo Transmitiendo Y en vivo Eso Vamos a hacer otra dinámica con todos ustedes Hermanos y hermanas Todo lo que voy a hacer van a repetir conmigo Y los que no hacen Les vamos a pasar por acá Vamos a cantar con todo nuestro corazón A ver todo lo que estoy diciendo Me van a repetir A un cantano dice Cristo vive Cristo vive Cristo sana Cristo sana Cristo viene Cristo viene Cristo reina Cristo reina Cristo viene Cristo salva Eso es una noche tan especial Con esa alabanza a nosotros Nos llena de mucha bendición Porque recuerda mi hermano En mi corazón Hay banderas de amor Porque Cristo ya vive En 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 Una noche en donde nosotros estamos cruzando con ustedes Y ojalá, mi hermano, y ojalá que ustedes puedan sentir la presencia del Señor Vamos a cantar con todos ustedes En mi corazón, banderas, banderas En mi corazón, que Cristo Alzaré, que todos, que todos, que todos Alzaré, que todos, que Cristo Nosotros estamos viendo la juventud que está con nosotros, ¿no es así, mi hermano? Amén, mis hermanos Porque bailar para Cristo no es ningún pecado, mi hermano Por supuesto, vamos a seguir gozando con todos ustedes Porque la juventud tiene esa energía de gozar en la presencia del Señor Queremos ver a nuestros hermanos que están allá atrás Queremos escuchar ese grito de júbilo, por favor, mis hermanos Queremos escuchar a todos ustedes A ver los hermanos que están allá atrás, ese grito de júbilo ¡Ah, Dios mío! Como que ya tienen sueño Pero ahí estamos en fiesta adorando al Padre Celestial Vamos a gozar con todos ustedes Y vamos con otra dinámica, mis hermanos A ver, quiero ver la juventud arriba, la mano derecha Arriba, arriba, arriba La mano derecha Levantando la mano izquierda Y al hermano que tiene salado Si no sabe su mano derecha, su mano izquierda Puede enseñarle Otra vez, arriba la mano derecha Arriba la mano izquierda Eso, vamos a esta dinámica que nos dice Arriba la mano derecha Derecha Izquierda 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 Izquierda, Izquierda, Derecha Izquierda, Derecha, Izquierda, Derecha Es el grito de júbilo Es una bendición con nosotros De que ustedes puedan animar a través de la alabanza Seguimos gozando y seguimos cantando Porque sabiendo que el Señor nos permite todavía Este gran espacio con todos ustedes Sin antes queremos saludar a nuestros hermanos Que nos están visualizando en diferentes lugares Queremos animar siempre a través de las alabanzas Y a través de nuestra música Que siempre los hermanos y hermanas Están animando con todos ustedes Vamos a cantar En mi corazón hay banderas de amor Porque Cristo ya vive en... En mí Vamos cantando, hoy te dice En mi corazón Banderas 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 En mi corazón Que Cristo Alzaré Que todos Que todos Que todos Alzaré Que todos Que Cristo ya vive en mí Banderas Muchas bendiciones Muchas bendiciones en esta noche Que el Señor nos bendiga Y siempre seguiremos cantando Señor Alzaré Alzaré Y el Vivo El Vivo Alzaré Alzaré Y a todos Que todos Que quieren ir Mientras Vamos a gozar en esta noche Y eso Alzaré 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 Solamente a la madre con el corazón Solamente a la madre Solamente a la madre Solamente a la madre con el corazón Y ahora nos vamos Al manjo Al manjo Pero con El vaca duro es el rey Sonando Y el vivo Estrellando Más tiempo en la calle Solamente a la madre Solamente a la madre Solamente a la madre con el corazón Solamente a la madre Solamente a la madre Solamente a la madre con el corazón Vamos a cantar con todos ustedes Hermano y hermana Ya que este alabanza es muy conocido Y todos ustedes siempre la cantan Con mucha alegría y con mucho amor Vamos a escuchar a nuestros hermanos Y hermanas También Y a todos los hermanos Que están con nosotros Sentados por ahí Pueden cantar con nosotros Ya que una noche tan especial Una noche tan bendecida Que el Señor nos regala En el sabor tu día Vamos cantando dice La dulce presencia del cielo Se está en este lugar Que el Espíritu Santo Se ve en la iglesia Se va a ver a amar La dulce presencia del cielo Se está en este lugar Que el Espíritu Santo Se ve en la iglesia Se va a ver a amar Cantando dice Solamente a la madre Solamente a Solamente a Y el corazón Solamente a Solamente a Solamente a Pero no Están cantando Mis hermanos Ya que es una alabanza Cien por ciento Católico Y todos sabemos Que el amor del Señor Es tan grande Que Él está con nosotros Queremos animar A nuestro hermano Rogelio Que están de aniversario Y a toda su familia Y a todos los que estuvimos Aquí presentes Cantando la honra Y la gloria del Señor Vamos a cantar Una última vez Diciendo Cantando con todo Su corazón Dice La dulce presencia de Dios Se está en este lugar Que el Espíritu Santo Se ve en la iglesia Se va a dar a amar La dulce presencia de Dios Se está en este lugar Que el Espíritu Santo Se ve en la iglesia Se va a dar a amar Solamente a Solamente a Solamente a Solamente a Con el corazón Solamente a Solamente a Solamente a Solamente a Amarle Con el corazón Y los vamos de nuevo Al manjo, al manjo Pero con Embajadores del Rey Sonando Y en vivo Para el 10 de agosto Es pasivo Sana para tu amor Y que sigue, sigue la fiesta A todos nuestros hermanos Que están gozando con nosotros Es una gran bendición Y el Señor le gusta a mi hermano Porque recuerda que dice en su palabra Acuérdate de tu Creador En los días de tu juventud Antes que lleguen los momentos malos Abropechemos este espacio Que tenemos con el Señor Debemos darle Todo lo que podemos expresar Con nuestro corazón Con nuestro entendimiento Nuestros señores Seguimos gozando Con este alabanza tan bonito Y se siente la fuerza Oh, hey En vivo Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte Hasta el final Yo quiero amarte hasta el extremo Hasta el extremo Sin reservas darme por entero Todo por entero Como los que se han enamorado Yo te canto mi amado Mi amado Hasta el final Hasta la locura Te amo, señor Ya no pierdan dudas En mi corazón De quien te amo De quien te amo, señor Y hasta la locura Y hasta la locura Te queremos amar, señor Siempre, siempre Seguiremos adelante Cargando nuestra cruz Llevo gozando Llevo gozando hermano y hermana Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte El deseo de amarte El deseo de amarte Hasta el final Yo quiero amarte hasta el extremo Hasta el extremo Sin reservas darme por entero Con tu amor entero Como los que se han enamorado Enamorado Yo te canto mi amado Mi amado Hasta el final Hasta la locura Te amo, señor Ya no pierdan dudas En mi corazón De quien te amo De quien te amo, señor Hasta la locura De quien te amo, señor Ya no quedan dudas En mi corazón De quien te amo De quien te amo De quien te amo, señor De quien te amo, señor ¡Vivo! Fuerte los aplausos Embajadores del rey Vamos a estar de aniversario Cumpliendo los 13 años de vida Y ojalá